Os vamos a contar el cuento de Blancarieves y los Siete Enanitos en una adaptación en verso de Rualda. Cuando murió la madre de Blanquita, dijo su padre el rey, esto me irrita, qué cosa tan pesada y tan latosa, ahora tendré que dar con otra esposa. Es, por lo visto, un lío del demonio para un rey componer su matrimonio. Mandó a anunciar en todos los periódicos, se necesita reina, y muy metódico recortó las respuestas que de seguida llegaron a millones. La elegida debe mostrar con pruebas convincentes que eclipsa a cualquier otra pretendiente. Por fin fue preferida a las demás la señorita Abdulia Carrasclás, que trajo un artefacto extraordinario comprado a algún exótico anticuario. Era un espejo mágico parlante, con marco de latón, limpio y brillante, que contestaba a quien le planteara cualquier cuestión con la verdad más clara. Así, si por ejemplo alguien no sabía que iba a cenar ese día, el sisme le decía sin tardar, lentejas o te quedarás sin cenar. El caso es que la reina, que Dios guarde, le preguntaba al trasto cada tarde, dime espejito, cuéntame una cosa, de todas no soy yo la más hermosa y el cachivache siempre. Mi señora, vos sois la más hermosa e encantadora y bella de este reino. No hay rival a quien no la hayáis comido a adorar. La reina repitió durante diez largos años la estúpida pregunta, y sin engaños el espejo le contestó, hasta que un día oí al cachorro que decías, Segunda, sois mi señora. Desde este jueves es mucho más hermosa Blancanieves. Su mojesta furibunda, armó una blanca marabunda, y dijo, yo me encargaré de esa muchacha, la aplastaré como una bucoracha, la despejaré, la destrozaré, la guisaré y me la comeré. Poco después llamó al cazador y le dijo, vas a llevar de la princesa al bosque, dile que va a las presas, y cuando seas allí vas a matarla, y me meten el corazón caliente y parquitado. El cazador llevó a la criatura, mintiéndole vilmente a la expresura del bosque. La princesa, que se dio la torta, dijo, espere, señor mío, ¿qué he hecho yo para que usted me mate? El brazo y el cuchillo de ese tío espeluznaban el pelo al más pintado. Déjeme, por favor, no sea pesado. El cazador, que no era mala gente, se dirigió al ver los ojos de la inocente. Aléjate corriendo de mi vista, que si me lo pienso más, vas lista. La chica ya no estaba. ¿Qué iba a estar cuando el verdugo terminó de hablar? Después el hombre fue a ver el carnicero y dijo que le sacara un buen cordero. Compró doce costillas, amén, doce costillas, y amén del corazón, amén del corazón, y amén del corazón, y amén del corazón. Audulia tomó aquella casquería, porque no hay princesa. Que mi tía se muera si yo faltaba a vuestro encalgo. Señora, me voy, yo me largo. Os quiero al cazador marchar tranquilo, y ese medio kilo, y ese medio kilo de chuletas, y ese costilla, que os quiero bien tostados al carbón. Y la muy salvaje se lo tomó con los pasitos de mi barro. ¿Qué hacía la princesa mientras tanto? Pues la tostó para parar su espanto. Volvió la capita de congoleo y consiguió muy pronto un buen empleo. Nada más de llegar a ese domicilio, de siete divertidos domicilios. Habían sido yoquis de carreras, y eran muy majos todos, si no fuera por un vicio que los chavos y fiestas les devoraban coco, las apuestas. Así, si en los caballos no tiene nada un día, aquella noche no hace nada. Hasta que una mañana me dijo, dijo Blanca, tengo una idea chicos, que no es blanca, dejad todo el asunto de mi cuenta, que voy a resolver nuestra lenta. Pero hasta que yo vuelva a un paseo, no quiero que os hagáis ni al veo veo. Se fue Blanca y de aquella misma noche venaban autostop y en buen coche. Hasta Paracio, siendo chica lista, cruzó los aposentos sin ser vista. El rey estaba a suerte haciendo cuentas en el despacho real, y la sargenta Zulia se encontrará en la cocina comiendo pan, comida y margarina. La joven pudo pues llegar al fin hasta le echar su espejo palanchín, echarse en un saco y de puntillas volverse en sus pasos a sus mil millas, que se le pareciera a un pobrecito. Muchachos, aquí os traigo una cosita que la adivinar todo sin error. ¿Queréis probar? Sí, sí, dijo el mayor. Mira espejito, no nos queda un chavo, así que tienes que acertar en todo el clavo. ¿Quién que agarra mañana a la tercera? La lloría en Guarrafifi, será primera, dijo el espejito con voz de ronca. Imaginad la folia consiguiente, Manquita fue aclamada, agasajada, despachotada de besos y estrujada. Después, corriendo a todos los hermanitos, fue en la lugar de la cuesta más cercano, y no les quedó un mal para pedir que no fueran a parar a recici, vendían el bolso para ver, empeñaron colchones y relojes, hasta se entramparon con la su bolsa de la gran manca a apostarlo todo a su potencia. Después, en el hipódromo, se vio que de espejito no se equivocaba, y ya todos los sábados y fiestas, los muchachos ganaban sus apuestas. En cuanto empezó a correr un poquito el calendario, los muchachos empezaron a ser súper millonarios, y Manquita también tuvo fuerte beneficio, pues era la esperanza del artificio, de donde se deduce que jugar no es cosa mala si se va a ganar.